Entre inlecuates queridos que los tragos calman pena Mientras que la muerte llega hay que sacarle faena Gozaremos de la vida bailando con las morenas Yo no vengo a ver si puedo, si no porque puedo vengo No vengo a pedir favores ni de gordas me mantengo Lo que les diga borracho, bueno y sano los sostengo Un infeliz sentimiento es el que ahoga mi pena Porque la ingrata que quiero me ha traicionado a la buena Que se me sirva cerveza para calmar esta pena Los albañiles son hombres que usan la cal y la arena El ruido que ellos se cargan es pura plata que suena Son de la tierra bendita, la de la virgen morena Y no se agüiten muchachos que la cuchara es de acero Hay que gozar de placeres aunque el mundo es traicionero Que vivan los albañiles que saben rolar dinero